¿¡Lleva la vida!? ¿¡Lleva la vida!? ¡Lleva la vida! ¡Lleva la vida! ¡Lleva la vida! Ese es el agujero que se hace cuando ve en televisión ¿Para es el agujero? Eso es el agujero que se hace cuando ve en televisión La va para arriba Le voy a pasar la agua hasta que cae y viene la gente ¡Gracias!